¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué se dice pues muchachos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Espero que se encuentren muy bien Bueno, este es el primer videito del 2023 Y va a estar demasiado melo Este año me quiero aprender un truco muy brutal Vean pues la cicla que andamos hoy La cicla del escobar ¿Por qué ando en esta cicla para el nuevo truco? Porque la cicla mía es deje pasante O sea, no se puede poner estos conos Y para el truco que voy a hacer necesito estos conos Entonces yo le escribí ahí, mano, me va a prestar la cicla para el video Y él me dijo que sí Y bueno, acá la tenemos El truco se trata de lento invertido Se trata de tenerla así Levantarla así Y si uno acá ha montado Así en esta posición O sea, ya se va a andar en la llanta delantera Ya no es en la trasera y no en la delantera Entonces pillen pues muchachos Vean la pista en la que estamos moliviendo Esto es una recta demasiado larga Mejor dicho, yo llegué hasta abajo a un rockboy Entonces esta es la pista ideal para aprenderme este truco No siento más, vamos a darle a amar como me va La verdad ya lo he intentado Pero no me ha salido muy bien Que ya me andé un pedacito y recontento La idea de hoy es bajarme todo eso Vamos a ver como me da muchachos Pues vamos a darle pues ¿Cómo ve pues el truco usted? Melo ¿Qué opina? A tope ¿Es duro o fácil? Duro La verdad muchachos Yo ya he intentado el otro endo Que ya me pegué una caída Entonces le cogí un poquito de miedo La idea pues también es practicarlo Pero la verdad este truco me gusta más No siento más, vamos a darle Esto tiene unos discos re brutales Vea No tengo freno delantera Entonces vea como me lo agrae Envertir Vamos a darle pues Primer intento va Va Sale a tope Ay aleta Esa suspensión suspende mucho Porque yo lo hice En la cicla del zurdo Yo creo que ya muchos lo conocen El zurdo Yo lo hice en la cicla del Y está como nuevo Vea Uy entonces claro Empieza a rebotar uno Pero nada Vamos a darle Chao Ay Casi Ahí se la va llevando Ya casi muchachos Ya casi de coger el tío Uy 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 Chao 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 Trate de llevarlo ahí Marlon Chao Papi Ay Ay Ya casi muchachos A tope Que eso tiene Pilla y le muestra El freno de esa bicicleta Freno Shimano Meteo cientes Meteo cientes Y va a ese disco Eso parece una Eso frena re durísimo Muchachos Ahorita le muestra Y le va a ese freno Atrás como agarra Ay ama Que paisa Lo quiere intentar Va Si Hey pillaen pues muchachos El paisa quiere intentar Como se siente Bien Pero sin miedo Sin miedo Sin miedo Duro Chao Chao Hágale Hágale Tiene que montarse Sin miedo Sin miedo Móntese Móntese Muchachos Al paisa le dio miedo Entonces yo creo que Pues si me la va a bajar Sin miedo Muy duro Uy no Muchachos Son conscientes Que ya me han tenido Un pedacito Acá la baja toda Si ella le tiene el tiro Es consciente No pues ya Pero es baja Ay 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 Chacho No es fácil No Chao Papi No hay mi azare No hay mi azare Yel Ay 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 Muchachos No me voy a ver Acá con mi hermano Margo Todo bien Y atrás mi hermanito Ivancito Ivancito Un saludo Pa' qué Pa' todas las perrachas Muchachos Últimos dos intentos Madre como me va Melek Las Co y Te pomá Que Te ія Te Te ¡Va! ¡Siganlo! ¡Ey muchachos! ¡Que cimba y truco la verdad! No es tan fácil y tampoco es tan duro, me parece más duro este. De lento así, pero... ¡Venlo! La verdad el truquito me está dando fácil. Empezamos el año como ves, con trucos nuevos. La verdad estos frenos son demasiado potentes. No sé si de pronto el nervioso se alcanza a ver cuando yo voy. La bicicleta empieza como a pan pan. Porque esto medio no lo toca y vea. Eso agarra re durísimo. Ya les muestre esos frenos como son. Esto agarra el de atrás más duro que el de adelante. ¡Ay, ay, ay! En si el truco está cómodo el truco. A tope. Pero lo que en tope es que uno de una velocidad se vaya como usted diga. Se va duro. Ya después del resalto. Ya después de ese resalto hasta el rombo. Empiezan a coger mucha velocidad. Ya, uno se deja de cabeza. Ya no alcanza. No alcanza a coger así que ahí no queda. ¡Loone! Ya les muestro los frenos. Ya no lloran. Ya no lloran. Aiy! ¡Ay! ¡Wuuuh! ¡Ay que doloroso! ¡Vamos a frenar muchacho! ¡Lo fue más duro! ¡Se ha ido una velura! ¡Pah! ¡Say again! ¡Sí,�! ¡Gén,ح! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en otro próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!